Hoy en Asesores en la Red te enseñaremos a reagendar o cancelar tus visitas técnicas en App MiClaro. Es muy fácil. Lo primero que debes hacer es descargar y registrarte en App MiClaro. Ingresa e inicia sesión con tu usuario y contraseña. Selecciona tu cuenta Hogar y en la sección Atención al cliente y soporte, elige el botón Visitas técnicas. Enseguida encontrarás tu historial de visitas y las que tienes agendadas. Pulsa la opción Agendado. Por tu seguridad, podrás ver los datos del técnico asignado y el detalle de tu visita. En caso de tener alguna novedad, podrás reagendar tu visita seleccionando la opción Reprogramar. Pulsa en el botón Agenda tradicional. Ahora escoge el motivo. Asigna una nueva fecha y hora. Para continuar con el proceso, pulsa el botón Reprogramar. Inmediatamente aparecerá un mensaje de confirmación. Selecciona Aceptar. ¡Y listo! Tu visita quedó reagendada exitosamente. En caso de tener una novedad, podrás cancelar tus visitas técnicas pulsando la opción Cancelar. Elige el motivo. Y finalmente selecciona el botón Cancelar esta visita.